¿Qué es el Orden de los Andes? Un sitio de Caballete, que es un relleno de una plaza circular hundida. Hay todavía mucho, digamos, este fenómeno de los más de 30, 40 sitios con arquitectura monumental está apareciendo. Su inicio está marcando ya a partir de 3.000. Un sitio como Caballete y otros fechados que todavía están por corroborarse desde esa época. Pero, digamos, en la época de auge de estos sitios está alrededor de 2.400 a.C. Podemos decir que estos sitios, aparte de la monumentalidad, reflejan muchas manifestaciones de poder, que podemos otro registrarlo de manera visual. Por ejemplo, muchos de los montículos principales reflejan su altura máxima, su altura más elevada, no hacia la parte frontal principal del montículo, sino hacia la parte posterior. Porque generalmente la parte posterior de los montículos están mirando hacia el valle. Es decir, la gente que no puede entrar al área ceremonial ve de manera más impactante los montículos que están funcionando. Es decir, el espectáculo visual o la impresión visual juega un rol muy fuerte. No solamente en Caballete, en varios sitios van a haber ese patrón. Caballete también es uno de los sitios que tiene su plaza circular principal, hecho de grandes litos, de grandes monolitos, de manera de huancas. Eso también para nosotros es una manifestación del poder de esta élite que está transportando estos litos de por lo menos 4 kilómetros hacia el oeste. Que ya hemos encontrado la cantera y hemos tomado las muestras de piedra y sabemos ya que están extrayéndolo desde ese sitio, movilizando a través de cerros, subiendo las piedras que son de 2 metros de largo por lo menos, para solamente construir una plaza circular que tranquilamente esta élite pudo construirlo con piedra y barro. Es decir, están esforzando mucho para demostrar su poder. ¿Cuál es la importancia de visualizar este fenómeno? Desde un punto de vista científico, que es la primera experiencia americana de surgimiento de élites de gran importancia social. Es decir, gente que está manejando grandes, élites que están manejando grandes cantidades de gente para las construcciones monumentales. Eso es un fenómeno bastante importante, porque muchos de los patrones que van a aparecer en la arquitectura monumental que vemos, van a ser reflejados en otros sitios. La plaza circular hundida es un principio que va a estar, por ejemplo, en Chavín de Huántar. O el principio de tener espacios como plazas hundidas, va a continuar en sitios como Tiahuanaco o Pucará. Sitios muy lejanos al área del norte chico. Este sitio nos ha dado fechados entre 2.200 años a.C. hasta 2.500 años a.C. Nosotros pensamos que la agricultura juega un rol trascendente en esta manifestación que estamos viendo en estos cuatro valles, lo que llamamos la región del norte chico. Es una hipótesis que se plantea el proyecto porque también vemos que los sitios en el Valle Medio tienen una gran inversión de labor, de trabajo. Son sitios monumentales en comparación a los sitios que tenemos en la costa. Son pequeños, son más pequeños que cualquiera de los sitios que tenemos en el Valle Medio, en los valles de Pativilca, Fortaleza o Aura. Este es un pozo de huaqueo. En este pozo de huaqueo tenemos las diversas fases constructivas del edificio de Pampa San José. Se puede apreciar también ahí los enlucidos, las pinturas, de la parte final de la construcción. Y si limpiamos un poco los perfiles expuestos, también vamos a poder apreciar los inicios de la construcción de este edificio del precerámico tardío. También vemos las diferentes técnicas constructivas, la utilización de chicras que son bolsas de junco rellenas de piedra, así como también rellenos constructivos solamente de piedra, de canto rodado con argamasa. Y los diversos niveles de piso y refacción de piso. Existe una hipótesis que plantea que la explotación de los recursos marinos son las bases para el inicio de la civilización en los Andes Centrales, son las bases económicas que sostienen a estas poblaciones, y que tienen como expresión máxima esta arquitectura monumental que se ve en estos valles que he mencionado. Entonces, en todos los sitios que hemos investigado también encontramos restos de los recursos marinos. Ahora, lo que queremos saber es si podemos establecer una diferencia de qué tipo de recursos se están consumiendo. Si hay un consumo diferenciado de estos recursos y si esto se puede identificar en los sitios. Esto podría también sostener y dar mayor base para hablar de jerarquías, para hablar de estamentos o una diferenciación social en épocas tan tempranas. Definitivamente lo que estamos viendo y la arquitectura que se presenta en estos valles nos está hablando de una sociedad jerarquizada. Ahora necesitamos entender qué niveles de complejidad política logró alcanzar. Hay algunos arqueólogos que ya plantean que para esta época tan temprana estamos hablando de ciudades, estados. Creemos en el proyecto Arqueológico Norte Chico que necesitamos investigar más, necesitamos profundizar los trabajos que se vienen llevando a cabo y acumular mayor evidencia material arqueológica para definir bien qué tipo de organizaciones políticos sociales se están dando en esta época tan temprana. Nosotros queremos ir paso a paso. Hay que tener en cuenta que nuestro proyecto tiene cinco años de investigación y en términos del desarrollo de una investigación esto todavía es poco. Necesitamos más tiempo para poder definir qué está sucediendo hace cinco mil años. Y sobre todo una cosa que es importante es definir si estos sitios están funcionando al mismo tiempo, si estos sitios están relacionándose y cuáles son los niveles de organización y función de estos sitios en cada valle. Necesitamos entender qué pasó hace cinco mil años, qué dio origen a esta manifestación masiva de sitios arqueológicos con características monumentales. Entonces lo que necesitamos saber es qué fue lo que originó para que un pequeño grupo dirigiera a otro más grande. Cuáles fueron los mecanismos que se establecieron entre este grupo de élite y el grupo más grande. Y por qué este grupo grande obedecía a un grupo pequeño.